Llega el fin de año y nos vamos a Sevilla para despedirlo por todo lo alto. Vamos a celebrar la noche de los deseos. Acompáñanos para recibir el nuevo año a tope de alegría y de ilusión. Desde el Ayuntamiento de Sevilla, campanadas de fin de año en Mediaset. Felices fiestas y feliz año nuevo.